vieron lo que pasó en el partido de béisbol que es donde fue am loco este la recepción fue maravillosa chequen esto oigan 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 nada más la grabación es real no está modificada a ver hay muchos que me están diciendo que ese video es viejo no señores hubo partido ayer los yankees de nueva york contra los diablos rojos del mexico y fue ayer este video no no se confundan este video es de ayer